Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado de la República de Chile y Radio Universidad Central. Hoy día vamos a conversar con un hombre que representa una zona extrema del país, el senador David Sandoval. ¿Cómo está usted? Una grava pues don Sergio compartir estos minutos a través del canal del Senado. Usted tiene una profesión que de hecho lo obliga cada vez que llega al lugar a compenetrarse de ciertas características que el resto de la gente no ve. Pero en Aysén por ejemplo tuvimos un conflicto que fue muy profundo con respecto a Hidro Aysén porque constituía un problema ambiental. Ahora, ¿cuál es el estado del arte en el ámbito del cuidado de nuestras riquezas naturales en la región de Aysén? ¿Estamos cuidándolos o no? No, sin duda. De hecho yo fui alcalde en esa época cuando estaba tolto el proyecto de Hidro Aysén. Usted sabe que el grueso del proyecto de Hidro Aysén involucraba el abrochamiento del río Báquer y el río Pascua con cinco centrales. Cochrane es el epicentro del río Báquer precisamente. Pero yo creo que incluso esos mismos fenómenos sociales de movimiento, de posiciones comunitarias, también contribuyen mucho a la construcción de una concepción del puntista de la sociedad y de la comunidad en general en relación al tema ambiental. Hoy día en la región de Aysén, desde muy chiquito, todo el mundo sabe y todo el mundo entiende que el tema ambiental es un valor que nosotros tenemos, a pesar de que también tenemos un problema no resuelto, que es el problema de la contaminación de Coyhaique en estos periodos invernales. ¿Por la quema de leña? Por el uso de la leña como el combustible, que es lo mismo que le pasa a Temuco, Los Ángeles y todas las demás ciudades más hacia el norte nuestro. Pero hoy día la gente de la región de Aysén tiene un enorme valor por el tema de su condición ambiental. Y de hecho tenemos una frase que es Aysén, reserva de vida, ¿no es cierto? Siempre me acuerdo de un querido médico veterinario de muchos años atrás, don Alberto Zaini, que todavía está en la región de Aysén, y él decía reserva de vida y fuente de vida, decía él. Que reserva de vida se había como un concepto medio estático, que aquí no había que hacer absolutamente nada, sino que también la gente de la región, y yo me comparto con eso, legítimamente quiere también mejorar sus condiciones. Usted sabe que no tenemos un camino, todavía tenemos, como digo yo muchas veces cuando me toca este tema, tenemos todavía para el Estado la vergüenza de tener a un tercio de Chile continental. Si uno suma Palena, Aysén y Magallanes, es más de un tercio de la superficie de Chile continental. Yo creo que son los pocos países en el planeta que un Estado no tenga conectado a su propio territorio. Temas que no han significado efectos no menores en materia de desarrollo, en materia de oportunidades para las comunidades. O sea, a pesar de que nosotros tenemos un gran valor también por lo que significa el tema ambiental, entendemos también que tenemos que impulsar un desarrollo que se haga parte de esa realidad. No queremos arrasarnos con nuestro patrimonio ambiental, bajo ningún punto de vista, con nuestras reservas, con nuestros parques, con nuestros ríos, con nuestros lagos, con nuestros campos de hielo, don Sergio. Tenemos dos campos de hielo continentales. Sur y norte. El sur y norte. El norte es el campo de hielo más cercano a la línea de Ecuador del planeta, investigado por científicos de todo el mundo, porque son verdaderos termómetros de escala planetaria, pero que están allí, ¿no es cierto?, en el territorio y a la mano del camino. O sea, en ese sentido tenemos un tremendo valor por la condición ambiental nuestra. Un antecesor suyo, el senador Antonio Horvat, en su momento puso el dedo en la llaga. Dijo que hay una sobreexplotación del bordo costero por las salmoneras y eso representa una amenaza del punto de vista de la conservación de la calidad de los mares en esa región del país. ¿Usted lo ve así o no? Yo soy crítico con la forma como el sistema de los empresarios del mundo salmonero han estado desarrollando su esquema de producción. Usted sabe que la actividad salmonera es la segunda actividad con mayor exportación a nivel internacional, el año pasado 4.600 millones de dólares. Tenemos la industria más grande, la segunda industria más grande del planeta, radicada en la región de Aysén. Pero sin embargo, la industria del salmón, ¿qué es lo que hace hoy día en la región de Aysén? Básicamente, esencialmente, tiene el proceso de engorda en la producción del salmón, pero todo el procesamiento lo hacen en la décima región. Yo soy un convencido, don Sergio, que en una región tan grande como la nuestra no le podemos poner candado a la región. Porque algunos quisieran, ¿no es cierto?, que toda la región fuera un gran parque y que todos nosotros, los 100.000 habitantes, fuéramos todos guardaparques. Con todo el respeto que merecen a mí los guardaparques, don Sergio, con todo el respeto que merecen los guardaparques, yo creo que la gente de la región de Aysén tiene el legítimo derecho también de acceder a condiciones de vida distintas, a tener caminos decentes, a acceder a la salud. Mire, ahora estuvimos con el paro de las líneas aéreas aisladas a la región de Aysén porque no tenemos camino para salir fuera alternativo a ese tema. Todavía tenemos comunidades, lo comunas de nuestra región, que no tienen establecimiento en seanza media. O sea, tenemos requerimientos también de desarrollo. Hay que decir que para salir de la región, cuando no hay línea aérea, hay que salir por territorio argentino. No hay otra alternativa y se dan casos tan extremos que el caso de la comuna O'Higgins, ahí estaba la laguna del desierto, en esa comuna todavía está pendiente, el único problema que tenemos de límites con Argentina, que es la definición del campo de hielo, el límite del campo de hielo sur, en un sector del campo de hielo sur. Entonces, le faltan 16 kilómetros para unir Puerto Yungay con Villa O'Higgins por Chile. El alcalde de O'Higgins, en toda esta búsqueda de alternativas, le faltan 12 kilómetros para unir Paso Mayer con la ruta 40 y quedar conectados con el resto del planeta. Yo creo que, mire, la región de Aysén tiene muchas potencialidades. Lo que se trata de utilizarla de una manera inteligente, no se trata de destruir lo que nosotros tenemos bajo ningún punto de vista. Y en ese sentido, los salmoneros, los forestales, la minería, ¿verdad? Todas las instancias alternativas tienen responsabilidad y tener que resguardar también lo que son nuestros territorios en ese sentido. Ahora, los problemas que se presentan por esta especie de semi-aislamiento que vive en la región de Aysén, se traducen, por ejemplo, en la migración de los jóvenes hacia otros puntos del país. Sí, por ejemplo, en los problemas de salud, cuando la alta complejidad no está presente. ¿Eso existe todavía? ¿Hay operaciones que no se pueden hacer en la región de Aysén? Se ha avanzado en materia de salud. No todo lo que nosotros quisiéramos, pero sin duda que sí. De hecho, las derivaciones en materia de especialidad médica, la mayoría de los casos son para afuera de la región. O sea, el Hospital Regional de Coyhaique tiene un nivel de complejidad, tiene una implementación de profesionales de diferentes especialidades, pero no cubre todo el espectro de necesidades. Y regularmente se está teniendo que recurrir, obviamente, a derivación, a Puerto Món, a Valdivia e incluso a Santiago. Por eso nosotros tenemos que ver cómo se diseña un esquema en materia de desarrollo. Si uno suma, hay más chilenos en territorio argentino en este minuto que en las tres zonas de la zona austral. Si uno suma Palena, Aysén y Magallanes, no viven más de 250.000 habitantes en toda esa zona extrema. 250.000. Un habitante por kilómetro cuadrado en la región de Aysén solamente. O sea, en ese tremendo territorio de esa poca cantidad. Y, sin embargo, uno se pregunta, ¿por qué tenemos más chilenos en territorio argentino como 500.000 personas? Porque no hemos sido todavía capaces de generar esos mecanismos de desarrollo que precisamente permitan retrotraer esta situación, evitar las migraciones, evitar la salida. Alguien dijo una vez que la región de Aysén es la región más soviética que él conocía, un ex ministro del Interior. Porque cada 100 pesos que se gastan, 90 los pone el Estado. Y eso yo creo que ha generado una dependencia muy grande del sistema público. Y ahí es donde nosotros hoy día tenemos el gran desafío de abrir este territorio, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Insisto, no se trata de destruir lo que ha costado tanto, ¿no es cierto? Hoy día mantener y mucho menos irse contra lo que significa el sentido de nuestra sociedad. Pero también ser inteligente en el uso de las potencialidades que tenemos que necesitamos desarrollo para nuestra gente. Uno ve, perdón, las cifras de desempleo. Oiga, casi pleno empleo. Pero el empleo asociado a tema público, yo creo que ahí tenemos una gran, gran tarea. ¿Queda más trabajo el Estado? No, lo que hay que estimular aquí, la industria del salmón, por ejemplo, que inicie, a mi juicio ya debería iniciar la industria del salmón, planes de procesamiento en la región de Aysén. Yo cuando era alcalde de Coyhaique hablábamos del plan salmo industrial de Coyhaique. Llevábamos todos los trabajadores, ¿no es cierto?, desde Coyhaique a Aysén, ¿por qué mejor nos traíamos, decía yo, los salmones hacia Coyhaique? La región de Aysén es una región muy grande, pero es bastante angosta. Entre Coyhaique y Aysén tenemos 75 kilómetros de distancia en un camino pavimentado. Aquí lo que hay que hacer, don Sergio, es planificar un desarrollo que aprovechando las potencialidades que nosotros tenemos, en materia forestal, en materia ganadera, en materia acuícola, hoy día la principal actividad económica está vinculada al tema del mar. Pero no puede ser posible que estas grandes potencialidades, tenemos un mundo pesquero con pescadores artesanales en condición de pobreza, siempre con dificultades para llevar adelante su tema, la ganadería en vez de ir creciendo va al revés, uno nunca ve un pequeño ganadero haciéndose mediano ganadero y un mediano ganadero un gran ganadero, lo que uno ve es todo lo contrario, el mediano haciéndose chico y el chico desapareciendo, muchas veces en manos de especuladores compran las propiedades, ¿no es cierto?, ¿cuántas veces uno con dolor ve...? ¿Falta una regulación de parte del Estado, piensa usted o no? Es que mire, yo intenté en el gobierno pasado del presidente Piñera, lo intenté en este gobierno, ninguno de los dos me dicen, los dos me dijeron, tenemos una institucionalidad que es suficiente en materia del tema de la propiedad. Yo creía que en mi opinión debería haber limitaciones para el tema de la propiedad, el 86% de la superficie de la región de Aysén hoy día son parques, reservas, monumentos, tierras fiscales, el 86%. Ahora, senador David Sandoval, cuando uno ve la situación de la región de Aysén y ve también que hay una migración bien importante de jóvenes, ¿esta universidad de Aysén significa un cambio profundo? Mire, el gran cambio en materia educacional lo iniciaron los municipios hace algunos años atrás. Por ejemplo, en Huayteca no había liceo, en Mañiguales no había liceo, en Cochrane lo creamos el año 86, 87, el liceo de Cochrane, y Baños lo implementó hace un par de años atrás, O'Higgins hace poco tiempo. O sea, este tema de erradicar a los jóvenes, ¿verdad?, cuando uno es papá y tiene un hijo que tiene que estudiar y tiene que salir de la región para estudiar, cuando ya el joven es un joven adulto. ¿Usted tiene hijos grandes? Hijo grandes, ya tengo uno estudiando acá también. Los pasa a todas las familias de la región de Aysén. Imagínese para un padre que tiene un niño que está saliendo de octavo año básico, que tiene 14 años, 13, 14 años, y tenga que irse a otra ciudad para estudiar la enseñanza media. La universidad, indudablemente, que tiene un impacto significativo, enradicar, obviamente, a la población. La universidad Aysén está llamada a cumplir un tremendo papel en ese sentido. Como lo está haciendo a propósito ya la Universidad Austral, como lo está haciendo INACAP, como lo está haciendo también la propia Instituto Profesional de Los Lagos, dependiente de la Universidad de Los Lagos. Yo creo que ahí, el gran desafío que tiene hoy día la universidad, lo hablaba porque hace dos, tres días atrás, se dio inicio al año escolar de la Universidad de Aysén, en su segundo año, el gran desafío que tiene la universidad, ¿no es cierto?, en ser parte de un actor relevante, en la discusión del desarrollo, o sea, en la región. Hoy día yo creo que hay que discutir qué es lo que queremos, qué tipo de desarrollo nosotros vamos a impulsar, cuál va a ser el rol de la universidad en este sentido, y además la universidad también tiene que adaptarse a lo que es el desarrollo de la región. Hoy día la principal actividad económica de la región está vinculada a los temas del mar. Ahí le hago una pregunta acerca de los niveles de participación, porque uno ve que la ciudadanía está empoderada, y por una parte hay un 50% de los chineros que no participan en procesos electorales, y de ese otro 50% hay una manifestación muchas veces de descontento porque no participan en los debates y menos en las decisiones. ¿No existen los cabildos, por ejemplo, comunales, o existe alguno en la región de Aysén? Yo creo que hay experiencias de diferentes naturalezas. Los municipios hoy día han abierto muchos más sus espacios de participación. Incluso más, yo recuerdo mi propia experiencia siendo alcalde de Goyeca hasta el año 2008, nosotros hacíamos lo que llamábamos los contratos locales. Teníamos una localidad, hacíamos los planes de acción locales, y ese plan de acción era fruto de la participación, del compromiso de la gente con el municipio. La gente fijaba sus prioridades, y sobre esas prioridades hacíamos un contrato con la comunidad, incluso un más. Ese contrato lo publicábamos y lo firmábamos, para transformarlo en un documento. Yo creo, comparto absolutamente, que en funciones ejecutivas, como es un alcalde, como va a ser ahora un gobernador regional, debería de estar ligado, no solamente la candidatura, a un nombre o a una coalición, sino que también debería estar a una propuesta de gobierno. A una propuesta de gobierno. O sea, debería una componente donde la persona también asume cuál es el compromiso que va a llegar adelante, con la región, con la comuna o con la instancia que sea. Pero siempre, siempre hay espacio y urgencias también para perfeccionar la participación, para mejorar la participación, para ampliar la participación de la gente, sin duda que sí. Usted llegó a Aysén en 1978. ¿Cómo era la región de Aysén ese año? Bueno, era otra región. Y aún así, cuando uno llegó a una época donde ya había área, pero los caminos de tierra, el camino del aeropuerto Balmacea, era una caseta de un par de viviendas, cora había acopladas donde se entregaron todos los caminos de tierra. Pero es una región que estaba empezando también a levantarse en materia de su desarrollo, de su oportunidad. El camino son fundamentales en esa zona. Llegué a Cochrane, había luz eléctrica cuatro horas en el día. El camino llegaba hasta determinado punto, después había que embarcarse, por ejemplo, en Puerto Ibañe, en la Barcaza, y pasar 12, 13, 14, 15 horas, arriba de la Barcaza, todavía está la Barcaza Pirchero, que pasaba de puerto en puerto, en toda la cuenca del Lago General Carrera, para llegar a Guadal, y de ahí por tierra todavía, hasta otra época, otro mundo, fíjese. El Lago General Carrera es uno de los más hermosos que yo he conocido. Bueno, además es un lago, tiene varias adicionales más, el lago más grande de Chile, el segundo más grande de Sudamérica también, tiene otra particularidad, es un lago compartido, un lago binacional. En esa sur tenemos en la región tres lagos compartidos con Argentina. El Lago General Carrera, que al otro lado es Buenos Aires, el Lago Cochrane, Pueyrredona al otro lado, ¿no es cierto?, y el Lago Higgen, el San Martín, el Lago Humano Higgen, o sea, es una zona, precisamente un tremendo lago, como bien dice usted, asiento de una actividad muy grande, de gente súper esforzada, tiene microclima en Chile Chico, ¿no?, se llama Chile Chico porque prácticamente casi se recrea el ambiente de Chile en esa zona, o sea, la estepa, la selva en Geynimeni, un microclima realmente ideal que está precisamente regulado por ese inmenso lago que es el Lago General Carrera. Senador David Sandoval, ¿qué diferencia hay entre ser alcalde, diputado o senador de la República? No me conteste porque vamos a una pausa aquí en profundidad de campos en el canal del Senado y en el 107.1 de Radio Universidad Central. Volvemos con usted. Ya estamos de vuelta aquí en profundidad de campos en el canal del Senado con el senador David Sandoval, representante de la región de Aysén en la Cámara Alta. La pregunta que le hacía, senador, cuando fuimos a la pausa, ¿qué siente usted de diferente siendo alcalde, siendo diputado o siendo senador? Buena pregunta. Yo creo que hay una gran... uno echa de menos... Cuando uno es alcalde, uno es parte del problema pero también es parte de la solución. Porque tiene en sus manos también la posibilidad de llevar adelante como actor o como gestor de ese gobierno local. En el Parlamento, uno se hace cargo más de los problemas que de las soluciones. Es otro espacio, otro territorio. En la Cámara de Diputados mucha discusión, encontré una gran diferencia entre la Cámara también y el Senado. En el Senado hay un espacio mucho más amplio todavía para llegar a acuerdos, para concitar algunos encuentros distintos. Yo creo que quizás la gran diferencia que uno pudiera plantear en este tema es que entre lo que es la labor parlamentaria y lo que es una labor de un área tan ejecutiva como es el municipio, es que en los municipios uno es parte de la solución, uno es parte del problema pero también es parte de la solución. Es que tiene esa posibilidad que enfrenta un problema que le presenta a la comunidad concreto. A la gente uno se enfrenta a la comunidad porque le falta un puente, porque tiene su vivienda en precarias condiciones, porque le faltan comunicaciones telefónicas, celulares, no sé. Además, en la comuna donde usted fue alcalde lo veían a cada rato y en cualquier hora del día. Bueno, ahora no, se fija. Entonces, bueno, uno aparte, además de ser... Pero no se me salten los diputados, porque usted fue diputado también dos periodos. Sí, no, los diputados fuimos, yo creo que... Tiene también una gran escuela el tema del mundo municipal, porque a menos nos empapa de la temática y de los problemas de la gente en el territorio. Uno como alcalde está en el campamento, ¿verdad? Está con las comunidades rurales, está con la gente que tiene problemas de suministro de diferentes naturalezas, está con el tema social. Llevar esa experiencia al parlamento y a mí me permitió traspasar mucho de los requerimientos de la región, de mi distrito en ese minuto, ¿no es cierto?, con respecto a cómo el parlamento puede ser también un instrumento para colaborar en esa instancia, colaborar con los alcaldes, con los consejos municipales, traer, ¿no es cierto?, coparticipar en las audiencias con los diferentes ministros. Pero uno como diputado lo escucha, pero la fase ejecutiva de resolución no es tan fluida. En cambio... ¿Qué tiene de mejor el hecho que hoy día haya más diputados que en la legislatura anterior? No sé si mejor o no, yo no era partidario de aumentar la cantidad de parlamentarios, yo era partidario mejor de mantener los mismos números de parlamentarios y cambiar la modalidad de su elección. ¿Era partidario el binominal? No, 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 evitar el binominal mismo, ¿no es cierto?, sino que ampliando la oferta de la alternativa, evitando estos amarres que existían, que se elijan por primera y segunda mayoría, ¿verdad?, los más electos y no tener situaciones como las que se dan hoy día en el Parlamento. Yo no era partidario, incluso más... ¿Tiene al Frente Amplio que son todos nuevos en la Cámara de Diputados y acá también tiene un senador? Pero, no, está bien, está bien, pero eso me parece bien y eso no tiene por qué no ser posible en un perfeccionamiento, no tiene por qué ser, en consecuencia, ¿no es cierto?, tener que aumentar la cantidad de parlamentarios, incluso más. El otro día hacía una gran mención, en Perú tiene una sola Cámara con 150 parlamentarios y tiene el doble de la población de nuestro país. Yo incluso soy partidario, ¿verdad?, hasta de la limitación de la reelección de los parlamentarios, pero creo que la posibilidad que uno está acá, ¿no es cierto?, en definitiva, evidentemente que contribuye mucho o puede contribuir mucho a lo que es la... a poner también las temáticas de la región en esta instancia. Yo creo que la zona extrema en general me tocó a mí durante siendo el representante, mientras era diputado, por ejemplo, traer la temática del adulto mayor. No existía en la Cámara de Diputados la comisión de adulto mayor. Hoy día existe una comisión de familia de adulto mayor y esperamos que acá en el Senado haga lo mismo. hay muchos territorios y espacios en los cuales todavía nosotros como Congreso no lo hemos hecho parte. Entremos en la línea chica, ya que habla del adulto mayor. Uno de los grandes problemas que tienen los adultos mayores son los medicamentos. ¿Qué haría usted para resolver ese problema? Porque hoy día un adulto mayor recibe 200, 300 mil pesos en el mejor de los casos como jubilación o como pensión. Y hay remedios que cuestan 30 mil, 40 mil, 50 mil y hay remedios que son muy caros. Bueno, el propio presidente Viñera se hace parte de esta misma situación y uno lo ve también en la misma región. Yo, un medicamento en la región le sale a la gente mucho más barato ir a comprarlo como oro, Riradavia, Perito Moreno al otro lado. Yo creo que aquí evidentemente hay que abrir todo lo que dice en relación con cambiar el rol de la Cenabat que es la central de abastecimiento que tiene el sistema de salud en materia de medicamentos permitirle a ellos que amplíe la alternativa en materia de adquisición de medicamentos donde sea. El presidente dijo bueno, donde sea el medicamento habrá que traerlo. Yo creo que es una buena vía porque el tema de los medicamentos efectivamente es uno de los altos costos que tiene el costo de la vida en las personas mayores. Hay gente que ve que hay una gran concentración en cuanto a la farmacia y que son tres cadenas las que manejan el negocio. Cuando se habla de la Cenabat en el sentido de ampliar su espacio de influencia es precisamente para evitar esta suerte de monopolio donde pocas cadenas terminan por monopolizar el mercado de los medicamentos y pasaron vergüenzas como el tema de las colusiones y todas estas cosas. Usted fue alcalde ¿le gustan las farmacias comunales, municipales o no? En Coyhaique hay una farmacia popular la hizo el actual alcalde de Coyhaique y me parece una buena alternativa la gente concurre el problema que han tenido son de abastecimiento y por eso yo creo que la Cenabat que es la que me acuerdo cuando uno era alcalde tenía en algún tiempo los sistemas de salud primaria y yo tenía una población de 3.000 habitantes me vendía el abastecimiento de medicamentos una caja para 100.000 píldoras ¿no es cierto? Yo creo que Cenabat puede ser un gran papel en materia de regulación de acceder a medicamentos de muy bajo precio desde donde sea del planeta donde estén esa instancia terminar con esta abrirle este espacio y que la Cenabat no solamente entregue en el ámbito público sino también ¿por qué no? entregarle precisamente el abastecimiento de medicamentos a toda esta cadena hay yo creo todas las cadenas familiares de barrio ¿no es cierto? que existen no me cabe a menudo que también hay que potenciarlas pero estamos hablando de medicamentos pero Chile avanza a ser un país con una población longeva cada vez más hay adultos mayores la gente vive más Nicarón Parra se murió a los 113 años que es 103 años no sé una cantidad impresionante que uno no imagina hay otras personas que ya han pasado hay 5.000 personas en Chile que han pasado una edad que antes ni siquiera imaginaba ¿qué espacios hay que abrirle al adulto mayor aparte de ofrecerle medicamentos de atención hospitalaria? no, yo creo que aquí hay una gran tarea nuestra como sociedad yo dicté hicimos una moción que la aprobamos en la Cámara de Diputados que espero que se haga los grupos en el Senado para separar incluso lo que significa la tercera edad en Chile son todos los mayores de 60 años para arriba hasta los 80 después vienen los de la cuarta edad la cuarta edad la hicimos nosotros esta moción que le digo que es la cuarta edad que habilita 80 años para arriba que son alrededor de 560.000 personas en Chile y como bien dice usted un grupo que cada vez va aumentando significativamente ¿y por qué se hace esta separación? hacer una política social para una persona que tiene 60 años 61 años es muy distinto para la que tiene 80 y 81 yo creo que nosotros como sociedad todos los adultos mayores hoy día vivieron una condición política social económica radicalmente distinta a la que somos hoy día cuando hoy día se habla de que la gente no tenía que tenía enormes cantidades de laguna indudablemente que sí nosotros que hoy día nuestro país tiene una condición distinta nos asiste la obligación de restruirla en la realidad que tenemos hoy día que a esa gente que le tocó vivir usted y yo estamos acá porque alguien antes que nosotros hizo la pega pero en una condición radicalmente distinta a las comodidades que yo tenía cuando yo llegué a Cochrane le decía que tenía 4 horas de luz hoy día nadie se piensa en Cochrane que no tenga su suministro permanente alguien más atrás hizo la pega por nosotros yo diría que nuestro país esté en nuestra condición tenemos toda la obligación de restruirlo mire hay un tema de valoración social en algún minuto se pensó que esto era una sociedad para los jóvenes y que si alguien tenía 40 años y más quería salir buscar trabajo estaba condenado yo creo que aquí hay que hacer todo lo contrario hay que valorizar lo que significa el tema sacar a los adultos mayores hacer todo lo que sea posible en materia de inclusión en política en materia de jubilaciones en materia de habitaciones en materia de espacios públicos todo lo que sea necesario porque además les tocó vivir una época radicalmente distinta y tenemos esos desafíos a propósito de las jubilaciones un movimiento que seguramente usted también lo observó como todos los chilenos más de un millón de personas no más AFP pues se considera que la AFP no es la solución para resolver el problema de las pensiones precarias se acusa por parte de las empresas que la gente tiene laguna y por eso se producen los problemas pero en otros casos de gente que tiene continuidad digamos trabajando imponiendo igual la pensión es precaria ¿cómo resolvería usted el problema? Mira yo pienso que ahí hay un gran gran debate ¿no es cierto? que se centró y que dicho sea paso al propio gobierno pasado que encarazó la presidenta Bachelet y este gobierno lo que hacen en definitiva hacen propuestas que yo creo que van en la dirección acuada yo creo que lo que hay que hacer aquí es fundamentalmente incrementar lo que significa este aporte del empleador que antes existía antes del cambio de este sistema Chile cotizaba en promedio el 28, 30, 31 y 32% esto se bajó al 11% y se hizo una serie de teorías de cálculos ¿no es cierto? que uno iba a vivir una determinada cantidad de tiempo y todas las condiciones terminaron cambiando y el sistema fracasó en el sentido que nos está entregando lo que en teoría había ofrecido y tengo casos como lo que usted señala profesores que nunca dejaron de trabajar un día durante todas sus vías de trabajo que el 31 de diciembre ¿no es cierto? en mi región además hay condiciones de zona que pueden distorsionar los precios que ganan un millón de pesos por decirle y que el 1 de enero una vez jubilado ganaba 180, 190 mil pesos entonces evidentemente que aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande yo creo que todo este cambio que se está planteando en materia de incremento del aporte del empleador para el ahorro del trabajador el único beneficio para ese caso es para la persona que está hoy día empezando a trabajar y cuyos beneficios los va a recibir o los va a ver cuando jubile incrementar en un 4% la cotización significa incrementar en un 40% su ahorro previsional al término de su vida laboral pero ¿qué pasa con las personas que hoy día están por jubilar los que ya están en una guía activa de bastantes años y que no van a tener este beneficio o aquellos que jubilaron como lo que usted me señala sin duda que el Estado tiene que concurrir tal cual tal cual como el Estado está concurriendo por ejemplo para la gratuidad en materia de la educación superior yo creo que de la misma manera el Estado yo en ese sentido me comparto con lo que plantea la iniciativa del gobierno de incorporar a través del incremento del gasto a través del PIB para ir a atendernos aquellas personas que tienen bajas jubilaciones bajas cotizaciones que tenga bajos niveles de pensiones porque hoy día una pensión de 105 mil pesos que es la pensión básica solidaria evidentemente que no es un ingreso digno para alguna familia ¿Este sería partidario de suprimir las comisiones de la AFP porque ellos ganan mucha plata? yo soy partidario de perfeccionar todo lo que sea necesario de perfeccionar aumentar incluso las competencias ¿por qué tienen que ser solamente la AFP? a lo mejor ¿por qué no abrir otras instancias? porque la AFP se van a mantener don Sergio para el gobierno de la Bachelet o para el gobierno del presidente Peñera la AFP van a seguir este movimiento no más AFP nadie ninguno de los dos gobiernos le puso lápida al sistema lo que hay que hacer aquí es hacer todo el esfuerzo posible para obviamente mejorar las condiciones y en el caso de los jubilados en el caso de los pensionados va a tener que necesariamente porque no hay otra solución que no sea el Estado a través del PIB y si el Estado hoy día está disponible para atender los requerimientos en materia de gratuidad universal cosa que no estoy de acuerdo a mí me parece el país mira el día el día en que el país tenga todos los recursos y que tenga todas las soluciones los problemas resueltos démosle salud gratis educación gratis hagamos todo lo que sea gratis hoy día el país no está en esa condición y así como yo tengo en mi región ni siquiera un camino ¿no es cierto? que no una con el resto del país o que tengo adultos mayores que no pueden acceder a una atención adecuada en materia de salud porque no existen en la región ¿verdad? bueno cuando eso se den las condiciones de modo todo gratis pero hoy día en el caso de los pensionados en el caso de los jubilados necesariamente el Estado tiene que ponerse usted se anotó en la comisión de vivienda del Senado ahora que se incorpora a la Cámara Alta así es estoy en vivienda en medio ambiente bienes nacional y estoy en zona extrema usted cuando se incorpora a la comisión de vivienda yo supongo que usted tiene interés porque es conocedor del tema seguramente ha visto muchas cosas que yo he visto también que los sectores más pobres la población tienen viviendas muy precarias incluso cuando uno viaja un poco fuera de Santiago por una parte ve viviendas en campos extensos y que son verdaderas pajareras o ve viviendas precarias por ejemplo en el centro de la ciudad hay varias poblaciones o campamentos en otros casos o departamentos también en lugares que no tienen espacios de recreación en la zona que usted representa por ejemplo hay viviendas que son muy pero muy pobres con el agravante que hace mucho frío gran parte del año entonces ¿qué nos pasa en eso en este país? ¿vivimos una situación de inequidad de irresponsabilidad de qué? yo pienso que yo hoy día mañana fui alcalde durante varios años me tocó aplicar la famosa ley 18.138 que facultaba los municipios a la construcción de viviendas sociales ¿sabe cuánto era el subsidio que se aplicaba a las viviendas en ese minuto? 220 F 220 F y la propia ley señalaba que las viviendas no podían ser menos de 18 metros cuadrados 18 metros cuadrados bueno aquí en los 80 tuvimos usted sabe casetas sanitarias bueno esto es del año 82 porque uno uno analiza el desarrollo en función de la época en que uno está viviendo si yo comparo hoy día en mi región ¿no es cierto? hoy día una vivienda social para el mismo proyecto hoy día en la región de Aysén está costando 1700 UF en Coyeque 1900 UF en Tortel o 1800 UF en Puerta Aysén pero si yo me voy a esa misma cifra para atrás y lo llevo la ley que le decían es del año 82 que habla de estas casetas sanitarias las famosas poblaciones pitufas que salieron en todas las ciudades del país eran 220 UF eso es lo que el Estado en ese minuto podía otorgar en materia de subsidio habitacional justo o no justo injusto total ¿podía más? no se podía más en ese minuto hoy día y la discusión que teníamos nosotros con el Ministro es que el Estado fija un monto de subsidio único 1000 UF para la vivienda social en Chile pero alguien diseña esas 1000 UF pensando desde a lo mejor desde el Ministerio en Alameda que en Santiago a lo mejor se podrá construir con 1000 UF 27, 28 millones de pesos se podrá construir una vivienda social pero resulta que ese mismo beneficio tiene que calzar en Arica tiene que calzar en mi región y en cada una de las comunas en mi región en mi región no calza hoy día construir en Coyeque cuesta 1700 UF ¿quién pone la diferencia? el gobierno regional entonces ¿qué es lo que está haciendo el Estado? decimos nosotros descentralizamos estamos asignando recursos para las regiones claro le mandamos recursos a la región pero usted me va a tener que financiar esta diferencia que no logra cubrir mi subsidio que yo lo aplico en Santiago porque allá cuesta 1900 1900 700 1800 ahora el tema la vivienda evidentemente que el sueño de todas las familias este primer salto que uno quiere dar y ahí todo lo que sea necesario así se lo planteamos al ministro en la región de Aysén evidentemente una vivienda que no tenga las condiciones adecuadas a pesar de que se construyeron hay muchas viviendas construidas con anterioridad piense usted que hasta hace pocos años atrás no más 2000 y fracción la exigencia en materia de aislación térmica era solamente el papel fiertro que es para la humedad y algo en la cubierta hoy día las exigencias son absolutamente distintas y que bueno que bueno porque hoy día en mi región se están entregando viviendas de 50 55 metros cuadrados a los 18 metros cuadrados que yo me tocó construir en Cochrane hay una hay una gran diferencia y eso es causa de qué del desarrollo de nuestro país y llegará el minuto que ojalá construyamos probablemente en 20, 30 años más cuando estemos construyendo viviendas sociales no van a ser ni de 18 ni de 50 van a ser ya se están planteando exigencias cada vez mayores estamos hablando con el senador David Sandoval y él hacía referencia al desarrollo y uno de los fenómenos que se ha dado en el último tiempo desde el punto de vista valórico ha sido el aborto en tres causales ¿usted es partidario del aborto en tres causales? ¿cómo está establecida la ley? yo estoy absolutamente en contra del aborto en cualquiera de las tres causales yo creo que el país debe hacer todos los esfuerzos ante cualquier la pavor la pavor de gracia que puede pasar en una situación en una determinada persona es la situación de la violación yo creo que el mayor dolor que puede vivir una mujer indignamente es una situación de violación yo creo que ahí hay que hacer todo lo que sea humanamente posible para evitarla a la mujer bueno hoy día hay una ley ya no hay hay una ley que propio gobierno que hay que implementar pero el país debe seguir haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar a todo evento cualquier circunstancia que signifique un aborto yo creo que yo creo que en nuestro país el riesgo de vida de la madre por ejemplo no eso ya eso no requería ley para hacer eso si la mamá tenía estaba en riesgo en riesgo su vida el equipo médico no es cierto tenía toda la facultad todas las condiciones verdad para resolver esa situación y obviamente que en esos casos estaba cubierto porque estaba precisamente el riesgo de la madre de por medio si a consecuencia de salvar a la madre acontecía la desgracia de perder el bebé una situación distinta pero eso existía con ley o sin ley eso estaba vigente en el caso de violación ¿cuál es la salida para usted? yo creo que bueno ya la mujer vive un tremendo dolor verdad asociado a usted yo creo que ahí el estado de hacer todo el esfuerzo de acompañamiento todo el acompañamiento posible para evitarle otro dolor yo me imagino don Sergio que la carga de una mujer decir que yo voy a hacer un aborto yo me imagino que ninguna mujer va muerta en la risa al quirófano para someterse a una decisión de esa naturaleza yo no creo que nadie lo haga quizá siempre hay excepciones pero si está una situación extrema yo creo que esa mujer ante cualquier circunstancia hoy día está la ley pero ante cualquier circunstancia el estado siempre debe proveer todos los mecanismos alternativos para acompañarla hasta el último minuto y en el caso de inviabilidad fetal hay tantos casos don Sergio con respecto al reconocimiento de la identidad de género que opina yo todo a mí me parece que todo lo que signifique mayores de 18 años yo creo que las personas podrán hacer no cierto hoy día sin ninguna limitación el problema es cuando entramos no cierto en las definiciones para atrás los menores hay grupos más radicalizados de izquierda de izquierda de izquierda no cierto que están más en el extremo de todo lo demás que tradicionalmente uno sentía de sectores más de izquierda cuando usted le plantea que un niño entre los 16 y los 18 años sin ningún consentimiento de los padres de ninguna circunstancia podría llegar a constituirse no cierto porque un cambio no solamente registrar sino que además de la incorporación de acciones quirúrgicas a mí no me parece yo creo que los jóvenes hay que darle el tiempo no cierto de su desarrollo de su madurez natural y en el minuto que sea propicio hagan todo lo que sea pertinente ¿Usted es partidario de recurrir al Tribunal Constitucional en caso que se apruebe en el Congreso? Es que yo no sé por qué se le tiene tanto temor al Tribunal Constitucional al Tribunal Constitucional reclaman algunos cuando les es desfavorable y lo aplauden cuando se resuelven situaciones según sus puntos de vista el Tribunal Constitucional existe en Chile y en todo el planeta en la mayoría de los países salvo algunas excepciones que obviamente no tienen ninguna regulación de su gobierno yo creo que aquí hay que recurrir esas son las institucionalidades hay que usar todos los instrumentos que se tengan lo mismo para cualquier alternativa y cualquier instancia no hay ningún problema El senador David Sandoval en esta profundidad de campos en el canal del Senado hemos ido al fondo de todos los problemas que están en la agenda noticiosa y él se estrena como senador aquí en el Congreso Nacional en la biblioteca del Parlamento para esta conversación que llega a usted a través del canal del Senado y el 107.1 de Radio Universidad Central Senador muchas gracias y será bueno hasta una próxima oportunidad porque son ocho años de posibilidades de conversar así que harto tiempo para conversar no es un agrado para don Sergio uno conocerlo no había tenido la oportunidad de saludarlo lo escuchaba lo veía su voz la escuchábamos también una institución en materia de las comunicaciones un agrado compartir este minuto y además agradecerle también al canal del Senado porque nos permite también cuando uno le dice que yo soy de la región no soy de la región de Aysén soy de la región más linda de Chile y además que abarca desde Santiago hasta Valdivia para la gente se darme una idea de qué es lo que es la región de Aysén las zonas extremas son un tremendo territorio para el país son una gran oportunidad para el desarrollo para el crecimiento del país y la gente de la región extrema no quiere que se nos diga que somos doblemente chilenos por vivir allá lo único que queremos ser es ser chilenos y tener las mismas oportunidades que tiene cualquier otro habitante en nuestro país y ese es el desafío que tenemos para llevar estos temas durante estos gracias senador un abrazo y gracias a usted también por seguir estas conversaciones y será hasta una próxima oportunidad hasta la vista